Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Hoy viajaremos hacia Dubái. Viajaremos desde Lima haciendo escala en Panamá, Amsterdam y finalmente Dubái. Te diré todo lo que necesitas para poder tener un viaje exitoso así como yo lo hice. Partiremos desde el aeropuerto Jorge Chávez ubicado en Lima. Lo único que tienes que hacer es una vez ya comprado tu pasaje, dirigirte hacia el counter de la aerolínea que has elegido. Por ejemplo, nosotros tuvimos la aerolínea KLM. Tendrás que hacer una fila y cuando llegues solamente debes presentar tu pasaporte, así como el código de reserva del avión. Si tienes tu equipaje también podrás de una vez dejarlo así como lo hicimos nosotros. El peso máximo fue de 23 kilos y nuestra maleta se dirigió hasta Dubái. Ya no tuvimos necesidad de recogerlo ni en Panamá ni en Amsterdam, sino en el destino final que fue Dubái. Y ahí mismo, luego de hacer todo este proceso, te entregan el boarding pass o que son las tarjetas de embarque. En este caso, de una vez nos entregaron de Panamá, de Amsterdam y de Dubái. El siguiente paso era dirigirse hacia migraciones. En Lima solo nos pidieron nuestro pasaporte, nuestro boarding pass. A veces te hacen algunas preguntas de cuánto tiempo te vas a quedar en el otro país o el motivo del cual tú estás realizando el viaje. En algunos a otros aeropuertos te hacen pasar por algún escáner o que te bajen la máscara para que te reconozcan. Todo eso. Aquí, como pueden observar, solamente me pidieron mi pasaporte y el boarding pass y no me hicieron ninguna pregunta. Todo estaba perfecto y en orden. ¿Mi boarding pass? ¿A dónde me dirigaste? A la mitad de la tienda y a la derecha. Gracias. Siempre que tengas alguna duda, pregunta. Ellos muy amablemente te van a responder y te van a guiar. Así que no te podrás perder. Aquí estuve esperando a mi compañera. Ahí ya se le hicieron algunas preguntas más de cuánto tiempo se iba a quedar. ¿Por qué tanto tiempo? A la otra vez se me pasa la feliz. No me van a reír. A partir de este momento ya puedes sentirte un poco más tranquilo porque ya pasaste todos los controles. Ahora lo único que tienes a buscar es el número de puerta que te toca que lo encontrarás en tu boarding pass o si no en algunas pantallas que también están por ahí cerca. A partir de este momento puedes dirigirte a las diversas tiendas que habrán donde encontrarás todo tipo de regalos que pueden ser desde chocolates, perfumes, ropa. También encontrarás algunos restaurantes si deseas comer algo antes de abordar el avión. ¡Gracias! 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 Que a veces en el boarding pass no nos menciona la puerta de nuestro avión. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicarnos en estas pantallas. Debes buscar el nombre de tu avión y ahí te dirá la hora y la puerta exacta. Como te repito, si tienes alguna duda o no te puedes ubicar fácilmente para encontrar tu puerta de embarque, siempre hay personal de ayuda que te puede orientar. Ahora, una vez que llegas a la puerta correcta, vas a leer en una pantalla el destino o el país al cual vas a viajar y la hora según dice tu boarding pass. Ahora sí, ya estamos listos para hacer la primera escala hacia Panamá. Y el último y gran paso ya será subir al avión. Como ya saben y les expliqué en el video anterior, empezarán a llamar a los adultos mayores o personas con discapacidades y luego por zonas VIP, zona preferencial y luego tu zona, ya sea la 1, la 2, la 3, la 4 y así consecutivamente para subir finalmente al avión. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenida. Buenas tardes, bienvenido. Hola, bienvenido. Bienvenida. Sí. 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 Verificar. Balassad. erhöja el Chocajeje y ajuste. Si es innanzueltoiteto hasta el ah hasta 50 y ya cambio ya muy bien amigos y hasta aquí fue una llegada exitosa hasta ámsterdam aún nos queda por hacer otra escala así que no te puedes perder el siguiente vídeo por aquí vamos a detenernos un poquito para no cargarte con mucha información pero como ves todos los pasos este vídeo yo lo hice mayormente para que tengas conocimiento y no te sientas perdido así como yo le estuve buscando información en otros vídeos y no me la daban así que yo quiero ayudarte y a la vez también recordar cómo ha sido todo este proceso así que no te puedes perder el siguiente vídeo donde te encuentro todos los requisitos que necesitas para entrar a dubai que es súper fácil y especialmente para los peruanos porque no necesitamos visa para ingresar a dubai sino que tenemos un plazo de 90 días libres así totalmente para estar en esa hermosa ciudad no te puedes perder el siguiente vídeo no te puedes perder el siguiente vídeo